Está en línea la Secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini. Queríamos hablar con ella porque Río Negro hoy es noticia. Hoy es noticia, es un poco un boom, ¿no? Es el boom, es el boom de inversiones, tal vez acompañado del régimen de incentivo a las grandes inversiones del RIGI y el anuncio de esta planta de gas natural licuado. Por eso le damos la bienvenida a Andrea Confini. Muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago la saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien, por suerte acá. Gracias por atendernos. Estuvimos hace poquito en la región. Ha sido representada muy bien por la gente de Ambiente y Energía y queríamos hablar con usted justamente porque Río Negro hoy pasa a ser un punto neurálgico para el desarrollo económico y energético de la República Argentina. Y sí, la verdad que sí. Nosotros hace muchos años venimos trabajando la opción de que el Golfo de San Matías se pudiera convertir en un hub exportador de energía. en su momento no había sido tomado en cuenta porque había una ley que prohibía cualquier tipo de actividad hidrocarburífera, ya sea no solamente de exploración o explotación, sino de transporte o cualquier otro tipo de actividad. Pero cada vez sale y habiendo ya trabajado y agarrado experiencia con el hidrógeno, empezamos a ver la posibilidad de que otros proyectos también energéticos pudieran palcarse en Sierra Grande o en el Golfo. Y así surge el tema del vaca muerta hoy sur, que forma parte, digamos, del crecimiento que va a tener exponencial, que va a tener vaca muerta para poder exportar petróleo a partir del año 2027, ya estarían exportando a través del vaca muerta hoy sur. Y después el tema del GNL que surgió una vez asumido Obración Marín en la presidencia del PES. Este proyecto que llevan a cabo YPF y Petronas de la planta GNL ayuda a Río Negro a posicionarse en materia energética, pero también Río Negro ha hecho un montón de cositas para darle una plataforma. Por ejemplo, condiciones regulatorias y fiscales, pero también tienen disponibilidad de terrenos y operación portuaria. ¿Cómo lo van a resolver desde el lado ambiental este crecimiento energético? Mirá, son dos o tres cuestiones. El tema portuario, digamos, como que está bastante ordenado. Por un lado está lo que es el puerto de San Antonio Este, que hoy está activo. Y por otro lado, el puerto de Punta Colorada, que en su momento estuvo activo y tiene un muelle con la exportación de hierro de la minera imparta, y que hoy es, actualmente es MCC. Si bien, digamos, hace unos años que no se exporta, es un puerto que en su momento había tenido impactación. De hecho, los proyectos tanto de GNL como de exportación de petróleo no tienen impactación directa sobre la costa. Están a siete kilómetros de la costa. Tanto la olla de carga de petróleo como los frutines de liquefacción. Entonces, ya desde el arranque, lo que vos tenés, digamos, que en cuanto a la impactación visual, es básicamente nula, porque la gente tiene como ya acostumbrada a la vista que en el verano estén los barcos haciendo fila para poder cargar la fruta que se cosecha en el valle y que se exporta. Y eso es, digamos, lo único que nosotros vamos a tener, porque después el tema del gasoducto, los caños vienen como actualmente está el gasoducto San Martín, digamos, o cualquier otro gasoducto que puede cruzar cualquier parte del país. No tienen mal enterrados y no tienen mayor impactación. Andrea, el gobernador Beretilnec, con esto potencia la provincia, con esta decisión, con, digamos, anticiparse al RIGI y ganarle la pulsada, en este caso, a la provincia de Buenos Aires para la planta de GENELE, potencia Río Negro, a nivel energético, como lo decíamos al principio. ¿Qué recursos humanos calificados tiene la provincia? ¿Qué dispone a nivel know-how de recursos humanos y de formación académica especializada? ¿Especializada con respecto al GENELE? No, al sector energético, porque van a ser una provincia hoy directamente energética, ¿no? Sí, nosotros somos una provincia energética, siempre lo hemos sido. No te olvides que la construcción de las represas que hoy las hidroelípticas, hoy dan tanto que hablar, fueron construidas y la sede de Hidronor en su momento estuvo acá en la provincia de Río Negro, con lo cual nosotros somos una provincia energética de características y de galletarias energéticas muy fuertes, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo hidrocarburoso también. Estamos pegados a Neuquén, estamos pegados a Bacamarce, también nosotros producimos petróleo y gas, y bien, digamos, obviamente, Neuquén produce el 95% del gas y del petróleo que se consume, o que se produce, mejor dicho, ahí en el país, la realidad es que nosotros tenemos una trayectoria, y hay nacimientos que tienen más de 50 años. Exactamente, y los pone como un player a nivel energético y fundamental. Creo que uno de los grandes aciertos del gobierno y uno de los grandes aciertos que tienen ustedes a través de esta Secretaría de Energía y Ambiente es justamente trabajar mancomunadamente el control, la política ambiental de la actividad energética. Son una de las provincias, son pocas provincias en la República Argentina que llevan a cargo energía y ambiente. ¿Esto favorece al desarrollo, no solo de políticas ambientales, sino al desarrollo de la política energética? Sí, nosotros estamos felices de poder compartir bajo el mismo Ministerio minería, hidrocarburos y ambiente y aguas. Tienen una mirada integral en ese sentido. Claro, exactamente, tenemos una mirada integral. Entonces, nos permite cuidar de mejor manera tanto el recurso hídrico como el ambiental. Es, digamos, la mejor manera que nosotros tenemos o que pudimos encontrar para poder defender los recursos. Obviamente, explotando el petróleo, explotando la minería, pero, digamos, con cuidado del ambiente, con respeto del ambiente, con respeto de los recursos, teniendo una mirada bastante más, se diría casi que holística, respecto de los recursos. Andrea, muchísimas gracias por el contacto y seguramente estaremos hablando porque de ahora en más, además del trabajo que tenían ya de base, tienen por delante un montón de desarrollo en la provincia, una provincia que promete ser una de las provincias con más crecimiento en la República Argentina y en la Patagonia, ¿no? Sí, muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Y era Andrea Confini, Secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro.